El municipio de Oaxaca de Juárez y la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca signaron un convenio de colaboración a fin de profundizar en la profesionalización de los alumnos, incidir en becas escolares, contribuir en la cultura del emprendedurismo, así como en la capacitación de los jóvenes. Asimismo se firmó el convenio con el presidente de la firma KWT Consulting, representada por Alejandro Casuga Sakai, para implementar el modelo de mejoramiento continua en procesos de cualquier tipo, enfocándola a la vanguardia empresarial. Hay que volver a la ciudad con el pensamiento nuevo de Oaxaca, un lugar no solo alcanzable, sino también ideal, armónico y de cambio. Una nueva hoja de ruta entre los que tenemos el pensamiento del conocimiento y los que tienen la conformación del quehacer público. A nombre del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villa Caña Jiménez, el secretario de Desarrollo Económico, Jaime Castellanos del Campo, señaló que se generarán proyectos productivos, políticas públicas eficaces y mecanismos de acción que hagan que los jóvenes oaxaqueños se profesionalicen en el ramo que desempeñen, ya que la capacitación y la profesionalización serán una herramienta para lograr el desarrollo de Oaxaca. Con los jóvenes, con los emprendedores. Este tema de vanguardia habla de un fomento al emprendedurismo, impulsando políticas públicas eficaces, así como esquemas de vinculación entre los diferentes sectores, tanto públicos como privados. El desarrollo de la actividad económica debe estar sustentado en la oferta de productos y servicios de calidad, como bien lo menciona Maestro Alejandro. Calidad y excelencia que potencialicen a Oaxaca como una ciudad que permite estimular la inversión, impulsando la competitividad entre las empresas. Por ello es necesario que los oaxaqueños conozcan la oferta académica y sus potenciales nichos de mercado, las oportunidades de capacitación, de profesionalización en nuestro municipio, en Oaxaca de Juárez. Con imágenes de Joaquín Ríos, para MVM Televisión, Celestino Chacón.